Grupo de Oro Presenta Tendrá que cumplirse con la ley y deberán ser investigadas las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2013, señaló el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero. Hay observaciones que están siendo solventadas algunas, otras todavía están en proceso de investigación por parte de la Contraloría del Estado y por la Auditoría del Estado también, entonces tendrá que hacerse el proceso absolutamente apegado a derechos. Tendrá que cumplirse con la ley y está en proceso, no es que se acepten o no se acepten, se tiene que hacer la investigación, indicó. En entrevista realizada al finalizar la inauguración del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, evento que fue encabezado por la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, el mandatario michoacano dijo que no se ocultará nada y que la administración que encabeza es la más interesada en aclarar las observaciones. Nosotros no ocultaremos nada, lo que nos interesa es transparentar absolutamente no solamente los recursos que está recibiendo esta administración, sino pues todos los recursos que no sepamos en dónde se encuentran y que fueron recibidos por otras administraciones. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Amanda Bautista, Agencia Cuadratín.